El torneo clausura, crucero general Belgrano, la victoria de Belgrano, 2 a 0 sobre Neubels en el estadio Marcelo Bielsa, gran habilitación del picante Pereira y gol del Kuki Silvera, primero con la camiseta celeste, después lo presiona el Kuki a Víctor López y el gol es de César Pereira y después la ranita, habitual festejo del picante que de esa manera a los 37 del primer tiempo marcaba el 2 a 0 para el equipo de Ricardo Sielinski que ha hilvanado dos triunfos en forma consecutiva, dos derrotas para Neubels Godoy Cruz ganaba 1 a 0 en la cancha de Banfield, gran movimiento ofensivo de Diego Villar y gol del uruguayo Álvaro Navarro para poner en el minuto 11 de partido la alegría para el equipo de Neri Pumpido, pero Banfield fue, no se quedó y a los 20 del segundo tiempo Hernán Rodrigo López, ro, 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 Rodrigo otra vez como en la victoria ante Racing del fin de semana pasado gritaba para Banfield, así terminaron en Avellaneda, perdió Independiente otra vez, cuarta derrota consecutiva ganó Argentinos, gran victoria del equipo dirigido por última vez por Jorge Horacio Borelli quien se despidió junto con Pipo Gorocito ya viéndolo en su casa por suerte el hijo del Checho Batista, a los 8 minutos del primer tiempo ponía la cabeza y marcaba el 1 a 0 después va a llegar Bortagaray, presten atención se le escurre como agua entre los dedos la pelota a Hilario Navarro gol de Argentinos, el segundo tanto de la noche luego de un intervalo por baja tensión en la luz del estadio no lo podía creer el arquero Correntino después va a llegar el tercero, minuto 17 Independiente, Barzola, desde afuera golazo, sí pero en la reiteración vamos a ver que estaba en el radar de Hilario que falló el manotazo la pelota se le metió, se le coló Independiente llegaba al descuento por intermedio de Roberto Batión minuto 18 y de esa manera evitaba caer en el récord una vez más estudiantes este es Bocelli la saca a posa y le dice ¿qué le pasa a Sosa? ¿qué pensó? ¿le gritaron? apurate que te llegan se desorientó porque fíjense que él hasta con cierta displicencia quiere mandarla afuera y termina metiéndola contra el poste derecho insólito gol en contra del lateral derecho de San Martín que le da la ventaja a estudiantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!